Sí, ahí está en este momento saliendo Marcos, vino acompañada de Ulises Rodríguez, ahí está, ahí está, ahí está saludando a todos los dirigentes de aquí de Santiago. Veo ahí a Daniel Rivera, el candidato a senador también. Veo ahí el candidato, su pupilo, está saludando ahí a Saraya. Sí, está ahí desde muy... Los monopolistas de la publicidad están ahí también. Claro, está Daniel Rivera. Ahí está los monopolistas de la publicidad, están ahí también. Ahí está toda la jefatura. Veo a Cueto que se ha especializado en trasladarse donde quiera que van a votar figuras, presidente del partido. Ahí veo al doctor Perelló. Ahí veo también el busca cámara, director del hospital regional, Ailario. Son busca cámara, donde quiera que haya una cámara con un funcionario, está él ahí. Ahí, es lógico que ella fuera acompañada de manera primaria por el candidato alcalde, ahí está franqueada por el presidente del partido, Andrés Cueto. Y ahí está la declaración, adelante, dame el volumen. Que se apoyen cada una de estas, de las elecciones y hoy es un día muy especial. Y lo que yo tengo para decirle a todos ustedes y a todo el pueblo dominicano, pero en este caso a Santiago, es que acudan a las urnas. Es la mejor manera de seguir nosotros fortaleciendo la democracia en la República Dominicana. Como dijo el presidente Luis Abinader, por el candidato que ustedes quieran, pero acudan a las urnas. Esa es la herramienta para nosotros poder seguir viviendo en un ambiente de armonía, democrático e igual para todos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y que Dios lo bendiga a todos ustedes. El proceso va muy bien, muy organizado. Creemos nosotros en nuestra Junta Central Electoral, los observadores internacionales inclusive que están aquí, es precisamente para acompañarnos, pero para validar que todo el proceso será de una manera diáfana y que todos los dominicanos podremos gozar. ¿No ha sido incidente hasta el momento, dice la presidenta? No, 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 no. Hoy no ha pasado absolutamente nada y con Dios delante tampoco va a pasar absolutamente nada. El llamado es precisamente a que respetemos las normas y que respetemos realmente lo que cada quien quiera elegir. El número de abstenciones, las elecciones pasadas fueron bajas debido a la pandemia. ¿Qué tal en esta temporada? Por eso estamos exhortando, porque cada día nosotros tenemos que lograr que esa abstención sea menor. ¿El llamado a la dirigencia del partido para que acuda a votar? Bueno, eso lo estamos haciendo desde hace varios meses y realmente, bueno, pues hacemos reiterativo ese llamado, no solamente a las bases de nuestro partido, sino a todo el pueblo dominicano y en este caso a todos los ciudadanos de nuestro querido Santiago. ¿Qué vaticinio tiene la vicepresidencia? Bueno, el vaticinio ustedes lo han vivido también en los últimos meses. Ustedes han visto cómo se ha expresado todos los ciudadanos y vamos a ver entonces ya los resultados en las próximas horas. Muchísimas gracias. ¿Considera usted que tendrán una abrumadora victoria como lo vaticinio del presidente? Mire, yo no quisiera referirme a eso para ser respetuoso del momento. Entonces, que cada quien venga a votar y en dos o tres horas ya vamos a tener el resultado final. Muy optimista. Ahí podrían ustedes escuchar a la vicepresidenta de la república que en estos momentos acaba de ingresar, dio declaraciones, se rompió el potrocolo. Vamos entonces ahora a entrar hacia lo que es donde la vicepresidenta estará ejerciendo el sufragio. Vamos aquí, vamos aquí al estudio, por favor. Vamos aquí, ya se vio el proceso. Vamos a bajar aquí, señor director.